Para mí la tradición es no olvidar nuestras raíces, no olvidarnos de dónde venimos, quiénes somos y adentrarnos un poquito más en nuestras costumbres. El 10 de noviembre es la conmemoración a la identidad argentina a través de un grande como lo fue José Hernández, que es el autor de El Martín Fierro. Gran parte de mi niñez la viví en el campo y me siento orgullosa de eso. Las actividades, destrezas, criollas, jineteadas, vialadas, las yerras. Las yerras son cuando se juntan en un campo a tirar a las vacas. No sé, yo nunca vi un paisano vegetariano. Es raro, sí. Acá en la escuela carneamos nosotros los animales. Es una escuela agrotécnica. A muchos ven al gaucho como un maltratador de animales. En realidad el verdadero gaucho lo que te inculca son valores, educación y respeto no solamente hacia las otras personas, sino también hacia los animales. A mí me dicen gaucho maltratador y me sale reírme porque me acuerdo de mi papá que lo he visto hasta derramar un par de lágrimas por algún caballo que se le ha estropeado. No olvidar nuestras costumbres. El día que se mueran nuestras costumbres, que se muera la tradición, se mueran nuestras raíces también. ¡Vamos! Gracias por ver el video.